Se pare, tú haces que mi corazón se pare El otro día, sabes lo que me pasó Iba caminando por la calle De repente una nena se me cruzó Me quedé sin aliento y sin aire Respira, y esa no sería La misma que vi yo el otro día Con dos melones saliendo de la frutería Carita inocente, armada hasta los dientes Provocando accidentes Ok, ok, reconozco que se sale Ahora tú, no te cuentas y te muestras lo que vale Poco a poco, paso a paso, barra coges por el brazo Y simplemente le metes un puntazo diciendo Ocho minutos pasan de las cuatro, la tarde en Canarias Ya le decíamos que la conversación de hoy Como la de todos los viernes es muy sonora Es muy musical Nos acompañan hoy aquí en los estudios de la radio Una banda mítica del panorama musical De nuestra comunidad autónoma de Canarias Soul Sanet está hoy en la radio Son muchos los componentes, pero vamos a hablar con dos Porque sería muy complicado hablar con dos Aunque, aunque les adelanto que ellos también van a interpretar un tema en riguroso directo Como ellos se lo saben Jeffrey Morales, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, contento de estar aquí la verdad Jeffrey Morales, solista de rap y barítono Gracias por venir Un placer, un placer Gracias a ustedes por invitarnos Un honor Y está también con nosotros Cristo Casas Que es solista y bajo ¿Qué tal, Cristo? Hola, buenas tardes ¿Qué tal todo? ¿Cómo es este reencuentro que les trae hoy a la radio? Están todos con nosotros Como decía Eugenio Todos van a actuar Aunque no nos da tiempo de hablar con todos Pero sí les agradecemos que hayan venido Pues ha sido, la verdad que ha sido como un back up en el tiempo Hemos vuelto como si hubiéramos No hubieran pasado veintipico de años que sacamos los primeros temas Y fue juntarnos y volver a Perdón Volver a fluir las risas, volver a fluir la música Volver a recordar aquellos momentos Casi nos acordamos de coreografías que hacíamos Veintipico años que no hacíamos O sea, no nos costó mucho la verdad juntarnos Y no nos ha costado mucho la verdad seguir Porque era para hacer un reencuentro Hacer un disco Grabar lo que lo hicimos Grabar el concierto que lo hicimos Que lo puso la Radio Televisión Canaria Y al final después Nos quedamos como mirando para el aire Y ya está Y la gente nos empujó Venga porque no hacen cosas nuevas Porque no siguen Venga y tal Digo, tú sabes la verdad que tenemos nosotros Sí, sí, pero es que están iguales Que cantan iguales Que sigan, sigan Y bueno, pues ahí estamos intentando Oye, mira los rolling, que esto de la edad nos excusa Sí, pero nosotros no nos hacemos transfusiones Bueno, estaba yo pensando Cristo o Jeffrey Dicen algunos que segundas partes nunca fueron buenas Pero en este caso no es así, ¿no? No, yo creo que esta segunda parte es mejor que la primera Hemos empezado la verdad que con mucha fuerza Que eso es una cosa que vas perdiendo fuelle Cuando ya pues estás un poquito Cuando estábamos un poquito pues en el parón que tuvimos Sí Y ahora hemos cogido pues como se suele decir Las cosas con muchísima fuerza Con mucha pasión La gente también nos está impulsando Y con mucha ilusión con este nuevo single Que vamos a presentar hoy aquí Si sale todo bien Claro que sí, hombre Es importante, ¿no? Es fundamental, ¿no? Lo que ustedes dicen Que la gente le están casi empujando, ¿no? A que sigan, ¿no? Que luego es lo importante por ustedes el público, ¿no? Está claro O sea que desde que estuvimos con el confinamiento y tal Que no se pudo prácticamente hacer nada Hicimos dos conciertos Y se llenó con el aforo máximo que había permitido en ese momento Y ha seguido así Estuvimos el otro día en las fiestas de mayo Fue tremendo Mañana estamos en el carnaval de día No se olviden Sobre las cuatro de la tarde en Francisco Larroche En la avenida Francisco Larroche En ese tremendo escenario que han montado ahí Y ahí dándolo todo Y pues eso, impulsados Volando, como quien dice Gracias a la gente que todavía se acuerda de nuestras letras Y de nuestras canciones, ¿no? Bueno, canciones míticas como la que estamos escuchando Tú haces que mi corazón se pare, ¿verdad? Y que tantos buenos recuerdos nos trae Cristo Por lo tanto, la verdad que nos gusta, ¿no? Ese cariño del público Esa petición expresa de que regresen a los escenarios Veinticinco años después Sí, ha sido muy hermoso, muy bonito Porque hemos ido a conciertos en los cuales Van padres conocidos Sí Y esos padres decirte Es que yo con quince años iba detrás de ustedes corriendo O esas madres Es que yo me tenía loco, Mike Cuando yo tenía quince años Y se te planta ahí con la chiquilla Y tú, ah, vale, de acuerdo Pero era bonito Es decir, oye, escalamos entre la gente Para venir otra vez a vernos a nuestros conciertos Traer sus hijos No, es que yo les pongo los discos de ustedes Es que yo los discos de ustedes los tengo en casa Y los niños solo saben O sea, ha sido, la verdad Un descubrimiento tremendo para nosotros ¿Y por qué se fueron un día? Bueno, yo Ahí podríamos Cada uno de nosotros tendría seguramente Alguna razón para esgrimirlo Pero realmente tampoco También tenemos Yo creo que tenemos también muchísimas razones Hoy Hoy que tenemos en la madura como personas Quizás para haber dicho ¿Y por qué lo hicimos? ¿Por qué no continuamos? Pero lo decimos hoy Y hoy desde la madurez podemos decir Bueno, pues fue por esto, fue por esto Si hubiéramos hecho esto de esta manera Si hubiéramos hecho, por ejemplo No sé Nosotros tuvimos seis meses viviendo en Madrid Que fue un adelanto brutal para el grupo Porque estábamos a golpe de cualquier discográfica De cualquier promoción Pero es que después nos dimos cuenta Que si el dinero que invertimos Estaba en seis meses en Madrid Nos hubiéramos ido un mes, por ejemplo, a Miami Y hubiéramos cogido la vertiente de Sudamérica Igual hubiéramos empleado el tiempo Son cosas que con el tiempo Después nos dimos cuenta Pero bueno Nosotros fuimos, como dice el otro Improvisando nuestra carrera Fuimos paso a paso Donde nos llamaban Íbamos Íbamos subiendo peldaños Y quizás, bueno Pues faltó Vamos a poner el éxito Europeo barra mundial O ese padrino que dijera Tuvamos con una compañía discográfica Que era una multinacional Con sede en Estados Unidos Pero que al final En vez de impulsar el grupo Lo que hizo fue al contrario Nos tapó Entonces son cosas que pasaron A nivel discográfico Y luego a nivel personal Pues eso te va también minando Te va Siempre que empiezan a cerrar las puertas Que tú creías que podían abrirse Y sigues luchando Y sigues luchando Aunque hicimos un buen trabajo Con Multitrack Y bueno A la vista está Que la gente todavía no recuerda Y no solo aquí Hemos ido a Madrid Barcelona Ciudades importantes Que siguen recordando Y por internet Nos siguen mandando mensajes Hemos visto que han sacado Cosas nuevas Gente desde Ahí había un pibe en Francia Ayer contestándonos Que sigue oyendo los discos Pero claro Bueno la vida Que tiene esas vueltas Y esas circunstancias Y la vida nos ha vuelto a poner aquí O sea Ahora hay que mirar al futuro Y disfrutar de este momento Aunque también es bueno Saber de donde vienen Porque Jeffrey Como está contando Cristo Ustedes pasaron por varias discográficas Les invitaban a eventos musicales Muy importantes En aquel momento en España Incluso llegaron a tener la posibilidad De ir a Eurovisión En 1997 Cuéntanos esta Bueno Eso fue Creo que fue en el 97 Si no recuerdo mal Sí Cuando estábamos con BMG Ariola Que bueno Nos presentó la compañía A Televisión Española Para representar a España En Eurovisión Estuvimos pues peleando No sé si con 300 o 400 grupos Y al final quedó Marcos Yuna Que fue el que representó a España Ese año Y nosotros Y bueno Fue Pero bueno Estuvimos muy 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 cerca Recuerdo El día que Esperábamos la llamada De Mandola Aguilar Que era la R En ese momento De BMG Y estábamos jugando el básquet Teníamos un teléfono De los de etapa Los teléfonos de etapa Son que se abren a la mitad Con una sanguillera Y se vuelven a cerrar Y lo teníamos abierto Por si llamaban Poder oír Ahí apoyado En la En la canasta de baloncesto Y era cada dos por tres Llamaron No, no han llamado Llamaron Es que se decide hoy Se decide hoy Y nosotros íbamos con una balada Que después Fue una balada Que durante mucho tiempo Íbamos en los espectáculos Que a la gente le encantó Que fue para soñar Y bueno Quizás a lo mejor En ese momento Perdón Televisión Española Pues no quiso confiar mucho En un grupo Nobel Acabante de llegar Marcos Yuna El hijo de Diango Los pesos pesados En la música española Estuvimos cerca Y bueno Eso para nosotros fue De tantos grupos Que se Que presentaron A esa A esa historia Que nosotros Estuvimos tan cerca En una tarde El consejo de dirección Que elegía el tema Era o Marcos Yuna O nosotros Ya, ya Bueno Bueno han vuelto Afortunadamente Están aquí Y ahora ¿Cuál es el horizonte Que se plantean? ¿Cuál es el horizonte En el que quieren mirar? Porque claro Nos están hablando De todo lo que Lo que fueron Y que la gente No los olvida De hecho la gente Les empuja A que sigan No sé yo Si ustedes han planteado Un horizonte ahora Hombre ahora mismo Seguir aprovechando El momento Este bucle positivo En el que estamos subidos Ahora tenemos Bastantes actuaciones A lo largo de todo Este verano Y parece que Todas las semanas Se cierra otra cosa Tenemos single nuevo Que nos ha costado Casi un año Ponerlo en el mercado Y estamos súper contentos El vídeo va muy bien Y vamos a seguir Disfrutando el momento Simplemente Vamos a seguir Pues actuando Y ese es Nuestro horizonte Más cercano Ahora mismo Creo yo Es seguir Disfrutando De lo que un día Se quedó ahí Cuando mejor estábamos Y que Pues tenemos la suerte De volver a poder Disfrutarlo Seguir creando Seguir produciendo Y a verlas venir Básicamente Y ha sido sencillo Este reencuentro Esta nueva oportunidad De escucharles Este concierto Que tienen preparado Para todos sus fans Teniendo en cuenta Que claro Cada uno hace su vida El tiempo pasa Tienen responsabilidades Diferentes Diferentes Imagino No sé si ha habido Algún tipo de rencilla Que ahí quedó atrás O no No sé Que al final La vida adulta Es complicada No la verdad Que mira El reencuentro Ha sido sencillo Para nosotros O sea Nosotros Yo creo que Cada uno De nuestros corazones Deseábamos esto En algún momento Y también Lo que dice Jeffrey Aprovechando un momento Que la vida Nos puso en un momento dado Nos juntó En el año 95 Nos separamos Por lo que fuera Y de vuelta Nos vuelto a juntar En las mismas situaciones O sea Estamos reviviendo cosas Volviendo a ir a radios A volver a hacer temas nuevos Como si fuéramos novatos Pero viéndolo desde la madurez Ya Sí que a lo mejor algún día Puede que tuviéramos Alguna cosa rencilla Pero lo estamos viendo Desde otro punto Y sí que es verdad Que tenemos Muchos somos padres Yo creo que todos O sea La vida ya es más complicada Para meterte en un estudio Pero Por eso mismo Nos lo estamos tomando Con calma Pero sin O sea Estamos a la expectativa De lo que nos pone Ahora pensamos de esa manera A ver que nos pone la vida O sea Igual Igual mañana Yo que sé Nos pone un contrato Que nunca tuvimos encima de la mesa Porque Aunque ahora funcionan las cosas De otra manera Ahora están los Instagram Los Youtube Las View y tal Pero bueno Quién sabe si el momento No era aquel Si no era este Entonces Ni nos planteamos Ni dejamos plantearnos Estamos haciendo Lo que nos gusta La gente le gusta Que estemos otra vez En los escenarios Y simplemente Es como dice Jeffrey Aprovechemos este bucle positivo Este momento de nuestras vidas Y mañana Ya veremos dónde estamos Ha dicho que la mayoría Tienen hijos ¿Alguno de los hijos de ustedes Se recuerdan la época En la que ustedes estaban arriba O no eran padres en aquel momento? No, no, no No eran padres No, no Yo creo que Bueno, Ale sí Ale sí Pity fue el primer hizo Y Y Ale sí recuerda El hijo de Pity Que ahora mismo tiene Veintidós Si puede que recuerde Aquella época Sí, gloriosa Yo por ejemplo En el caso mío No mi hija Pero sí mi sobrina Que ahora mismo Ya es madre Y tiene treinta y pico tacos Pero el otro día En el reencuentro Salió Bueno, el otro día El 2020 Salió llorando Porque me dijo Es que Usted no sabe Lo que me han hecho Revivir a mí Volver a mi A mi adolescencia Porque ella sí que iba Detrás de nosotros Hacía fotos Nos sería Madrid Es club de fan Exacto Exacto Y nos regaló fotos Tenía fotos en la casa Impresa De cuando se imprimían las fotos A cada uno un tocho Y ella sí ha vivido Aquella época Y ha vuelto a vivir ahora Con su hijo Ha ido al concierto Y ha dicho Pero es más Porque es curioso Porque yo estoy viéndoles aquí Las caras a todos Mercedes Y conforme va hablando Cristo Que está recordando Lo que está ocurriendo Todos los demás asienten Y se le ven como caras De esa nostalgia Incluso Pelín emocionado Y esa compenetración El hecho de que De que hayan vuelto Con esas ganas Y como si no hubiera pasado el tiempo Por lo que nos están contando Me acaba de llegar un mensaje También de los oyentes Que nos dicen Me encanta Sulsanet De toda la vida Desde mis 17 Una compañera aquí De la casa Que bueno Que está escuchando la entrevista Y nos lo hace saber El caso es que Ustedes Tienen mucho secreto Del éxito Entiendo Porque Entre otras cosas Pues hay varítono Tenor Hay una calidad vocal Que eso También el público Lo agradece Y luego la calidad También musical Yo no sé Si ustedes atribuyen El éxito A esa cuestión de calidad O a qué lo atribuyen Jeffrey Hombre Yo creo que hay un poquito Una mezcla de todo ¿No? Hay Hay experiencia Hay talento Yo creo que Desde el 90 y pico Que empezamos todos A vincularnos Con la cultura del hip hop Empezamos a bailar break Pues a pinchar A rapear Todo un poco Viene de ahí ¿No? De esa pasión Que teníamos nosotros Por la cultura del hip hop Y después un poco También está Pues el recorrido Que hemos tenido Nosotros La verdad que En una época En la que era complicado Hacerse un hueco Con un estilo Que no era nada conocido Como era el rap O el R&B Nosotros tuvimos la suerte De entrar en el público ¿No? Y un poco Pues vamos a decirlo También por nuestra simpatía Un poco Nuestra naturalidad Y bueno Que nos conocemos De toda la vida Somos Mi hermano está aquí Sentado Aquí ahora mismo En la mesa Piti Lo conozco Desde que tenía Yo creo que 9 años Y casi todos Somos amigos De toda la vida Del barrio Entonces Esa experiencia Que hemos vivido Y todas esas cosas Que hemos vivido juntos Pues yo creo Que un poco Nos unen más Y ahí estamos Compenetrados Entre eso Y todo lo que hemos vivido Y lo que nos queda por vivir Espero Pues Esperemos que Sigamos siendo siempre Una piña Que es lo que nos ha seguido Llevando arriba Bueno aquí Oye que no te lo he dicho Me muero mañana Bueno pues tendrán que seguir sin ti ¿Qué vamos a hacer? Sí claro No la verdad te digo Sinceramente Sí que quería añadir Lo que dice Jeffrey Que yo no lo No lo he entendido nunca Y ya lo he dado por imposible Pero Es juntarnos Y hay una magia especial No sé lo que es Tanto vocal Fluye Fluye Tanto vocal Tanto nos peleamos Como Como montamos una capela Como ¿Sabes? Pero hay algo Hay química Exacto Hay algo que nos une Y que nos atrae A estar juntos Bueno Aquí en este programa Nos gusta decir Que contamos la vida De 3 a 6 Porque son 3 horas De programa cada tarde Y contamos la vida A nuestra manera Y usted nos va a cantar La vida en directo Hoy ¿no? Sí Sí Lo vamos a intentarlo Lo intentamos en este momento ¿Les parece buen momento? Cuando quieras Queríamos agradecer Está aquí también con nosotros Toño Beatbox Que es uno de los mejores Para mí Beatboxes de Canaria Y seguramente que de la península Cuando llegue más arriba Lo demostrará Que es el que ha puesto Porque este tema es una capela Decidimos hacerlo medio a capela Y decidimos introducir pues A Toño haciendo pues Las baterías con la boca ¿No? Y tenemos el enorme placer De contar con él En este single Bueno es nuestro nuevo single Una canción que escribí Con mi mujer Con Joey Cibra La tengo que nombrar Porque si no Claro hombre Solo faltaría Si no no vuelvo a casa Y bueno Esperamos que no salga bien Porque estamos todavía Sí hombre Con muchos ensayos Ellos están aquí ¿Eh? Claro Calentando voces También poniéndose de acuerdo Para empezar todos al unísono Y también así comprobamos Que estamos en pleno directo Cuando son las 4 y 23 minutos de la tarde Vamos a escuchar en directo Vida de Sol Sanet Aquí en Canarias Radio Que sea lo que yo quiero Vamos Dale, doña La vida es lo que tengo Y se va a nosupir Más la esperanza Mantengo con cada latido La vida será testigo De lo que has vivido Y te dirás Si en verdad Fue sentido O fue fingido No es un día más Es un día menos Es por eso que hoy tenemos Que vivir sin freno Amar con paciencia Reír a conciencia Compartir tu inocencia Soñar con urgencia Cuida de los tuyos Para que sean felices Como el árbol La aferra bien fuerte Tus raíces Sembrando por el camino Tu propio destino Valorando la vida Como un regalo divino Por los que la perdieron Se fueron sin despedida Dejándonos un hueco En el alma Y las manos vacías Tenemos que levantarnos De nuevo Tras la caída Y pedirles homenaje Exprimiendo la vida La vida es como el mar Avanza sin parar Con tormenta o en calma Tienes que navegar Sentir que puedes llegar A tocar las estrellas Es otra oportunidad Haz de merecedor de ellas La vida es como el mar, avanza sin parar, con tormenta o en calma tienes que navegar Sentirte puedes llegar a tocar las estrellas, es otra oportunidad, hazte merecedor de ella Vive el momento, hazte vivir con pasión Puedes tocar las estrellas, porque la vida es un don Somos esclavos del tiempo desde el nacimiento, pegados al reloj, al móvil y al cemento Si el pasado es un recuerdo y el futuro es un proyecto, solo nos queda el presente, solo nos queda el momento Y en esos días grises que nos dejan hundidos, con el corazón herido, el rumbo perdido Si tu mundo se desarma, mantén la calma y busca la luz en el fondo de tu alma Porque vivir y morir van de la mano, nos vamos a ir más tarde o más temprano Si amaste y erraste como un ser humano, la vida que te dieron no la viviste en vano La vida es un don, es una bendición, es una historia, es una canción Y es que estamos aquí por una sola razón, para vivir la vida, esa es nuestra misión La vida es como el mar, avanza sin parar, con tormenta o en calma tienes que navegar Sentirte puedes llegar a tocar las estrellas, es otra oportunidad, hazte merecedor de ella La vida es como el mar, avanza sin parar, con tormenta o en calma tienes que navegar Sentirte puedes llegar a tocar las estrellas, es otra oportunidad, hazte merecedor de ella Vive el momento, hazte vivir con pasión, puedes tocar las estrellas, porque la vida es un don Life, 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 life No, contento con el resultado Habla al micro La verdad que contento con el resultado Gracias chicos Yo hubiera preferido un 2-0, pero bueno Bueno, maravilloso, que por cierto también Jeffrey, tú eres compañero de la casa Con el programa de Smagec, hace tiempo Hip Hop Radio ¿Qué tal es la experiencia en radio? Tremenda, la verdad que en 5 años que he estado aquí en esta casa, pues la cantidad de amigos que he hecho La cantidad de contactos de gente que hace, que está en mi misma escena, ¿no? Colaborando a lo mejor pues con diferentes a lo mejor, lo que son palos del Hip Hop Lo que es a lo mejor que son gente que hace grafiti o gente que hace pues DJ o lo que sea Pues todo eso, en verdad ha sido una experiencia que me ha enriquecido muchísimo Y estoy súper agradecido a la radio, la verdad, muchísimo Bueno, y nosotros también a ti, ¿no? Y luego también nosotros tenemos este programa, un baluarte, que se llama Fran Baraja Que creo que tú también con Fran Baraja Sí, sí, hombre, él fue el que la primera vez que presentó el Magos de Ciudad Que bueno, que nosotros encantadísimos de colaborar con él Porque para mí por lo menos es un referente en la cultura canaria Y para muchas personas también Y bueno, nos contactó a través de Fran y tal Y nosotros, pues claro, claro, encantadísimo Una locura que quería hacer Y para lo que sea, para lo que necesita, aquí estamos Un resultado maravilloso, ¿eh? Una locura que quería hacer Fran, ¿no? Sí, 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 era una locura Con moto y todo, aguita de la moto aquello Él cuando lo ofreció, yo se lo dije a los chicos Chicos, esto se sale del contexto nuestro, ¿no? Pero es old school, hay una parte Y cuando ya lo oyeron, dice, venga, pa'lante Porque estaba aquí donde estaba, la verdad que estaba Y a Rosín también lo conozco, que es el productor Y bueno, también gracias a Canarias y Hijo Radio Pues es un amigo y la verdad que un productor de fuera serio Bueno, bueno, pues que nos alegramos Decían que mañana en el Carnaval del Día, ¿no? Es lo próximo Sí, sí, mañana estamos ¿A qué hora? Los eventos empiezan, el concierto que van a ver varios artistas Empieza a las 4 de la tarde En el escenario que está en la avenida al principio de la Alameda Como hace, como el año de la Calima aquello Que también estuvimos allí, casualmente Estábamos con invitados de Tony Aguilar Que desde aquí le mandamos un saludo Y nada, estaremos intentando darlo todo Con lo que es los temas del reencuentro No es el concierto, no es un concierto nuestro Son varios artistas Pero vamos a hacer una selección de los temas que llevamos en el reencuentro Para tocarlos allí, por supuesto Y que la gente disfrute con nosotros, los que quieran Seguro que disfrutará mucho Sobre todo por la mezcla de estilos que hay Que para nosotros es como, vamos a ver qué pasa A nuestra gente que es lo que interesa Sí, exacto Pero claro, al ser un show totalmente urbano Vamos, los puretitas vamos a ver qué hacemos El pabellón bien alto Y próximas fechas tienen ya cerradas en otras islas ¿O todavía no? Cerradas, cerradas así Bueno, tenemos Te puedo hablar de sitios en los que vamos a estar Vamos a estar en Candelaria Todavía no tenemos la fecha Pero vamos a estar en Candelaria en julio Seguramente ya el ayuntamiento Pues durante lo que notifique las fechas Lo pondrá y lo publicitará En agosto creo que estamos en Tejina Y luego volvemos a Santa Cruz Para estar en, creo que si no me equivoco Es en Ofra No estoy seguro Pero no quiero dar nada seguro Porque después la gente dice Oye, ¿qué ustedes dijeron? No podemos decir nada Porque si no, Carlos, que es el Carlos Castañeda, que es el que lleva los show Nos va a... Sí No, ya Pero bueno Vamos a estar Para que los dientes se vayan Vamos a estar por el norte Vamos a estar por el sur Vamos a estar por el este Y por el oeste Donde nos llamen Todos los puntos cardinales Desde aquí hacemos un llamamiento Todos los dientes que quieran contratarnos para allá De toda Canarias De toda Canarias Estamos intentando abrir también un mercado De este reencuentro Que está verde por la pandemia Como todos los artistas En la provincia hermana de Las Palmas Pero bueno Eso se andará por el tiempo Ahí está Mercedes de Embajador Allí Ya saben Bueno, pues ha sido un gusto De verdad Ha sido un placer Reencontrarnos de nuevo Y sobre todo Pues eso Llevar de nuevo A los Canarios Y a las Canarias Pues que están aquí Están otra vez aquí Saul Sanek Y con muchísimas Con muchísimas ganas Jenny Jeffrey Morales Gracias por venir Un placer No, no, gracias Cristo Casas también Gracias por habernos acompañado Ha sido un placer para nosotros Y luego también ha estado Frank Trujillo Mike Morales Gracias chicos Toño Toño Y falta alguien Y falta una persona Que no tenemos aquí en Escaleta Que nos diga quién Carlos Carlos Tómense Carlos El del dron Vale, perfecto Él sabe por qué lo digo Bueno, pues Gracias a todos De verdad Éxito Muchas gracias Y nos quedamos con la música De Sol Sanek Amo este sitio Amo esta tierra Y restos de una lengua De ti depende